Oye, ¿estás contento? ¿Estás contento? ¿Eh? Matías Matías, ¿estás contento? Qué interesante está tomando ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Te quieres jetear otra vez, verdad? Ya, ya estás que te quieres jetear Traes el ojito vidrioso Sonríeme Sonríeme ¿Cómo me sonríes? ¿Cómo me sonríes? ¿Cómo sonríes que es tan bonito? Bueno, vamos a ponerte a acostarte a tu siesta Porque ya ni quiero